Decenas de pancartas de protesta se izan en el norte de Siria en contra de la ocupación estadounidense, con las que los manifestantes han continuado un proceso que va en escalada. Un movimiento caracterizado por un ánimo popular tribal que rechaza la presencia estadounidense y advierte a las fuerzas kurdas que siguen a esta ocupación izando sus banderas con el pretexto de luchar contra Daesh, pero con el fin de establecer su control sobre estas regiones como preludio para la separación. El comunicado de las tribus sirias conlleva por primera vez una amenaza explícita a la ocupación estadounidense, advirtiendo de que enfrentará algo peor y más amargo de lo que enfrentó con la resistencia iraquí. Las tribus de Al-Hasaka, Deiretsor, Al-Raqqa y el este árabe sirio, reunidos en una sola sala, llevan a cabo un debate político que traslada el proyecto federativo kurdo de una fuerza que intenta controlar el destino de esta región, a una fuerza que podría enfrentarse a las tribus que conforman la mayoría de la población y que operan amparados por el estado sirio y el aliado ruso, con el fin de cambiar la ecuación que los kurdos intentan imponer tratando de establecer una zona de influencia bajo la bandera kurda y estadounidense. Los esfuerzos kurdo-estadounidenses para absorber la ira de las tribus no tuvieron éxito en la reunión de los notables de las tribus con el comandante de las Fuerzas Democráticas sirias, Maslum Abdi, y el enviado especial estadounidense para Siria, Brett Magur, sino que condujeron al aumento de la expansión de la protesta después de la insistencia de Washington de imponer el control y la hegemonía de los kurdos sobre esas regiones. Las tribus sirias intentan con su postura impedir el establecimiento del nuevo mapa federativo, el cual, en caso de concretarse, abarcaría el 40% del territorio sirio, amenazando con esto los recursos del estado como el trigo y el algodón en la Al-Hazaka, los campos petroleros en Deiretsor y los mayores recursos de energía y agua en la represa del Éufrates, recursos que si Damasco pierde no podría enfrentar las repercusiones de la ley César.